No, señor Feijó, el impuesto al plástico no ha provocado que una bolsa sea más cara que un kilo de naranjas, como ha afirmado usted esta semana cuando fue a divertirse al hormiguero. Se lo explico con cinco datos. El primero, en un supermercado el kilo de naranjas no se vende por 12 céntimos. Hemos revisado sus precios en tres de las principales cadenas, Mercadona, que refuría el campo y oscilan entre 1,32 y 3,05 euros. Segundo dato, si como rápidamente han salido a justificar algunos periodistas, tertulianos y dirigentes del PP con esos 12 céntimos se refería usted a su precio en origen, tampoco acierta. En la actualidad a los agricultores les pagan por ellas entre 17 y 54 céntimos por kilo. Tercer dato, el impuesto al plástico no supone 15 céntimos por bolsa, sino 45 céntimos por kilo de plástico. No es el nuevo impuesto al plástico vigente desde 2023 el que lleva años obligándonos a pagar por las bolsas. Cuarto dato, en las tiendas no estamos obligados a comprar bolsas, podemos traerlas de casa. Y el quinto dato, la producción e incineración masiva de plásticos es una de las prácticas que contribuyen al cambio climático. Al referirse al precio de las naranjas, señor Feijó, ojalá hubiera criticado las cantidades tan miserables que las grandes empresas pagan a los agricultores. En este año de sequía no cobran 12 céntimos por kilo, aunque esa cifra que usted vio en un cartel sí era correcta hace año y medio. Ojalá hubiera anunciado que si gobierna va a intensificar los controles para que se cumpla la ley que prohíbe las ventas a pérdidas. Ojalá hubiera aprovechado la alusión al precio de las naranjas para criticar la enorme diferencia que existe entre lo que cobran esos agricultores y lo que pagamos los consumidores. Ojalá hubiera dicho que si gobierna establecerá un sistema de doble etiquetado para que los productos del campo podamos saber cuánto pagaron al productor y ser así conscientes de los niveles de especulación. Ojalá hubiera dicho que la bajada del IVA apenas incide en unos precios con esos márgenes tan inflados y que si usted gobierna les pondrá topes, como establece la ley de comercio de 1996 que pueden hacer los gobiernos. Nosotros llevamos tiempo reclamando esas medidas, pero nadie nos escucha. Pero señor Feijó, ¿referirse al precio de las naranjas y a un cartel que ha visto por ahí para intentar justificar con datos erróneos una crítica al impuesto al plástico? ¿Acaso está usted en contra de la lucha contra el cambio climático? ¿Acaso para usted no es urgente emprender medidas? Por cierto, ¿sabe quién aprobó que las tiendas tengan que cobrarnos 5, 10 o 15 céntimos por las bolsas de plástico? Lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy en 2018. Lo hizo en el marco de una estrategia europea incorporando una directiva a nuestro ordenamiento jurídico. Lo hizo para potenciar la reducción del consumo de esas bolsas para con ello reducir los residuos que producen. ¿Le parece mal esa medida que aprobaron ustedes hace 5 años? Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. El pesado del Rubén. ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué? Sí, sí. Muy bien, 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 muy bien. Cuando hables de los festivales, no pronuncias el nombre en inglés, ¿vale? No, es que tú no sabes inglés, Rubén, y quedas fatal. Entonces, tradúce todo al castellano, haz lo que quieras, pero por favor, no, lo pongas en inglés. ¿Vale, Rubén? Venga, vale, vale, vale. Voy a seguir trabajando. Venga, chao, 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 pescado, chao, pescado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos. Y como siempre, con tres noticias de actualidad. Acabamos de ganar una pequeña batalla en nuestra guerra contra las empresas que impiden a los consumidores entrar con comida o bebida que no les compren a ellas. El ayuntamiento de Leioa, en Vizcaya, ha ordenado a Yelmo Cines que retire los carteles donde, apelando al derecho de admisión, dice que no permite el acceso a sus instalaciones con productos adquiridos fuera del cine. El alcalde del municipio, Iván Rodríguez, del PNV, ha dado respuesta a la denuncia de Facua. En su escrito nos explica que el consistorio ha instado a Yelmo a cesar en esas prácticas tras un informe de la autoridad autonómica en materia de espectáculos. Como consecuencia de nuestra denuncia, el ayuntamiento realizó una consulta a la dirección de Juego y Espectáculo para que le aclarase si la limitación de Yelmo vulnera la legislación autonómica. En el informe elaborado por el organismo del gobierno vasco, se advierte de que, siendo posible el visionado de películas, al mismo tiempo que se consumen ciertos productos en la sala de proyecciones, se obliga a quien quiera hacer uso de esa posibilidad a adquirirlos en el propio establecimiento a un precio muy superior, condicionando de ese modo el propio visionado de la película hasta llegar a invalidar el derecho que adquiere quien compra la entrada en caso de que porte esos productos. El informe continúa indicando que no es que se imponga a todos los consumidores la adquisición de los productos en el interior del local, pero es evidente que se restringe arbitrariamente su libre capacidad de elección y así se limita su decisión de acceder al servicio principal que se presta, relativo a la exhibición de películas, en función de prestaciones accesorias no solicitadas previamente. Por ello, resuelve que lo que hace Yelmo se considera una práctica abusiva y, por tanto, discriminatoria. Bien por el Ayuntamiento de la IOA, que ahora debería verificar que Yelmo deja de cometer estas irregularidades y, en caso contrario, coordinar actuaciones con el gobierno vasco para que la empresa sea sancionada con una multa proporcional al enorme beneficio que logra de forma ilícita, obligando, de hecho, a la gente a comprarle la comida y bebida que quiera consumir en sus cines. A ver si cunde el ejemplo en otros organismos de ámbito local y autonómico. Por cierto, el pasado abril presentamos una demanda judicial contra Yelmo Cines en Madrid. Ojalá pronto podamos daros nuevas y buenas noticias sobre el tema. Otro asunto. La matriz de la OCU en Luxemburgo, Euroconsumers, ha cobrado 1,4 millones de euros de la multinacional Helle Packard en un acuerdo por el que renunció a interponer las demandas judiciales que anunció contra la compañía. Demandas en las que iba a reclamar en cuatro países indemnizaciones para los consumidores afectados por los fallos de funcionamiento que se producen en decenas de modelos de impresoras de HP al usar cartuchos no originales. El montante económico entregado por HP a la matriz de la OCU habría permitido que entre 29.000 y 72.000 consumidores recibiesen las indemnizaciones en función de los modelos de impresoras de los que fuesen propietarios. Pero lo harán poco más de 500 consumidores. Todo el dinero que sobre podrá quedárselo Euroconsumers según recoge el acuerdo que firmó con la multinacional, parte de cuyo contenido catalogaron como estrictamente confidencial. HP pagó en junio de 2022 a Euroconsumers algo más de 1,4 millones de euros. El 90% de ese importe debía destinarse al pago de las indemnizaciones a los consumidores que las reclamasen en el plazo máximo de nueve meses desde que se anunciase públicamente el acuerdo, algo que tuvo lugar el pasado septiembre. El resto del dinero, 143.000 euros, se destinaban a compensar a Euroconsumers y sus organizaciones de España, Italia, Bélgica y Portugal por sus gastos de administración. El acuerdo recoge que Euroconsumers y sus miembros no solo renuncian a demandar a HP en los tribunales, sino también a presentar acción alguna contra la multinacional ante ningún organismo de defensa de los consumidores o de la competencia. Además, indica expresamente que en el caso de que la OCU recibiese una solicitud de información de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre las irregularidades en las impresoras, notificará sin demora a HP la solicitud y la respuesta propuesta antes de presentar ningún documento. Ni la OCU ni el resto de organizaciones de Euroconsumers celebraron ruedas de prensa para dar a conocer el acuerdo. Tampoco invirtieron parte de los 143.000 euros entregados por HP en conceptos de gastos de administración para pagar publicidad en medios de comunicación a fin de garantizar que ese acuerdo tuviese una gran repercusión. Las que tuvieron los comunicados que enviaron a los medios el pasado septiembre junto a la difusión del acuerdo en sus webs, revistas, publicaciones electrónicas y redes sociales han provocado que solo 552 consumidores hayan rellenado sus formularios online para solicitar las indemnizaciones. Un dato, entre marzo y junio la OCU publicó el triple de mensajes en Twitter para captar suscriptores a su campaña Quiero Pagar Menos Luz de los que publicó durante nueve meses para informar de la existencia del acuerdo con HP e invitar a los propietarios de las impresoras a cobrar las indemnizaciones. Con la campaña Quiero Pagar Menos Luz la OCU capta clientes para la energética ganadora de su subasta y esa energética le paga una comisión por cada cliente que se dé de alta. La OCU y el resto de organizaciones de Euroconsumers anunciaron las demandas judiciales después de que en noviembre de 2020 la autoridad de competencia de Italia multase a HP con 10 millones de euros por las irregularidades en sus impresoras. Lo anunciaron también después de que en Estados Unidos se alcanzara un acuerdo extrajudicial por importe de 1,5 millones de dólares, por el cual se pagarían entre 100 y 150 dólares por cada reclamante. Teniendo en cuenta que las indemnizaciones negociadas en Europa por Euroconsumers con HP oscilarán entre 20 y 50 euros, si los 552 consumidores que han facilitado sus datos las recibieran, el montante total oscilará redondeando entre 11.000 y 28.000 euros. Se trataría, en el mejor de los casos, del 2% del dinero entregado por HP a la matriz de la OCU para que reparta las indemnizaciones. Y no, el 98% restante no tendrá que devolvérselo a la multinacional tecnológica. Que cada cual saque sus conclusiones. Y una novedad importante para todos. Perdón, un momento. Sí, dígame. Hola. No, no me interesa y además, ¿por qué no me interesa ahorrar en su factura de la luz? Mire, claro que me interesa ahorrar, pero que no se preocupe, que ya me busco yo la vida para ahorrar sin que usted haga como que me ayuda para colarme una tarifa que en realidad es más cara que la que tengo. Oiga, que no voy a debatir con usted sobre lo supuestamente buenísima que es su oferta. Además, no sabe que desde el 29 de junio está totalmente prohibido hacer llamadas comerciales sin consentimiento. Me ha colgado. Pues nada, pantallazo para que se vea el número y ha denunciado en la agencia de protección de datos. Ah, mira, que era desde línea oculta. Bueno, da igual, que la agencia le pregunto a mi compañía que seguro que le cuenta quién me ha llamado. La novedad importante para todos que iba a contaros es esa, que desde el 29 de junio cualquier llamada comercial que reciba supone un incumplimiento de la prohibición que establece la ley general de telecomunicaciones, salvo que hayas dado tu consentimiento para recibir esa llamada comercial. Pero muchas de las empresas que se dedican a esto no se han enterado de la historia. Igual es que para ellas la ley resulta difícil de entender. Claro, dice que no pueden llamarnos si no tienen pruebas de que hemos dado nuestro consentimiento. Pero a ver, buscar ese documento con las pruebas es un lío, así que por si acaso nos siguen llamando. No sea que exista y nos perdamos el placer de que nos llamen un lunes a las 4 de la tarde. Además, ¿qué pasa si nosotros queremos que nos llamen pero no lo sabemos? En resumen, que hay empresas que necesitan que les ayudemos a cumplir la ley, así que vamos a ayudarlas a base de denuncias. ¿Qué sos mano de santo? Si necesitan jarabe de palo, vamos a darles todas las cucharadas que haga falta. Es muy simple. En la web de la Agencia Española de Protección de Datos puedes presentar la denuncia de forma telemática. Y si prefieres hacerlo en papel, puedes entregar el documento en cualquier registro de oficinas de la Administración Local, Autonómica o Estatal. En el escrito de denuncia, dirigida a la agencia, solo tienes que indicar tu nombre completo, DNI, la línea de teléfono de la que eres titular a la que te han llamado, el día, la hora aproximada de la llamada y el número desde el que lo han hecho. Ah, a la agencia le gusta que las denuncias se acompañen con un pantallazo del teléfono donde se vea ese número. Si estaba oculto, le pides a la agencia que lo averigüe consultándole a tu compañía de telefonía. Cada multa a las empresas denunciadas por pelmazas puede suponer varias decenas de miles de euros. Así que, ala, llamadme otra vez. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Muy buenas. La sencillez no hace grandes. ¿Os acordáis de este eslogan? Es de la bella de ASO, una marca que vende todo tipo de productos para el desayuno. Magdalenas, croissanes, sobaos, pan de leche... No sé si ha sido la sencillez lo que lo ha hecho grande o la aplicación de reduflación a alguno de sus productos. Algo que seguramente le haya permitido ampliar sus márgenes de beneficio. En Facua hemos detectado esta práctica en las magdalenas de esta marca, que forma parte del grupo Obimbo. En enero de 2022, la bolsa de estas magdalenas de la bella de ASO contenía 18 unidades. Además, aparecía con la etiqueta de formato familiar. Un año y medio después, este formato ya no se encuentra en ninguna de las grandes cadenas de distribución de nuestro país. Este producto, que costaba el año pasado 2,09 euros, se vende actualmente a 2,66 euros. Por lo tanto, nos cuesta la bolsa a casi 60 céntimos más, pese a traer dos magdalenas menos. Sí, ya no trae 18, ahora son 16. Como ejemplo, hemos tomado el precio que tenía este producto en Alcampo, en enero de 2022, y el que tiene ahora, en esta misma cadena de distribución. Algunos seguramente me dirán, es que puede que las magdalenas ahora sean más grandes que antes. O, es que pueden venir menos magdalenas, pero traer más cantidad de productos. Claro, como poder, podría, pero es que no es el caso. Os cuento. La bolsa que se vendía el año pasado, y que contenía 18 magdalenas, pesaba 526 gramos. Su precio por kilo era de 3,97 euros. La bolsa que se tiene actualmente, la de 16 magdalenas, pesa 464 gramos, por lo cual su precio por kilo es de 5,73 euros. Es decir, el precio de la bolsa ha subido un 27%. Pero como además se han perdido dos magdalenas por el camino, el precio por kilo del producto, que es lo que realmente nos sirve para comparar bien, pues ha aumentado nada menos que un 44%. Lamentablemente, aplicar reduflación a los productos no es una práctica ilegal. Eso sí, el que no sea ilegal, no quiere decir que no sea una tomadura de pelo, y una manera de camuflar una subida de precios, que al final, pues siempre afecta a los de siempre, a los consumidores. Te ayudamos, el asesoramiento de Keka Sánchez. Muy buenas, y ahora te ayudamos, la sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. ¿Tu banco te cobra comisiones por el mantenimiento de la cuenta, por realizar transferencias o incluso por cada movimiento que realizas? Puedes encontrar una cuenta que no te represente ningún coste es relativamente fácil. Numerosos bancos ofrecen cuentas sin comisiones con la condición de que su apertura y el envío de todos tus datos personales lo realices a través de Internet. Algunos plantean como condición que domicilies tu nómina o pensión, pero otros no exigen ningún tipo de vinculación. Si las buscas, las encuentras, al menos de momento. En cualquier caso, también existen las denominadas cuentas de pago básica, que todos los bancos están obligados a ofrecer y que son gratuitas si cumples una serie de requisitos de vulnerabilidad económica. Son requisitos regulados mediante un real decreto y que puedes averiguar, por ejemplo, entrando en nuestra página web facua.org y tecleando en el buscador cuenta de pago básica. Si no reúnes esos requisitos para tener la cuenta de pago básica gratuita, la comisión máxima que pueden cobrarte por tenerla es de 3 euros mensuales. Al solicitar una cuenta de pago básica, el banco no puede obligarte a contratar ningún otro producto, ni siquiera a domiciliar recibos. ¿Qué servicios incluyen este tipo de cuentas? Pues tanto el depósito de tus fondos como la retirada de dinero en efectivo, la domiciliación de tus recibos y realizar pagos mediante tarjeta o transferencias. Una vez que la solicitas, el banco dispone de 30 días para aceptar o rechazar la solicitud que debe comunicarte por escrito y de forma gratuita. Si pasado ese plazo no te ha informado de su resolución, la solicitud se entenderá aceptada. Desde el momento en que se acepta dicha solicitud, la cuenta de pago básica será gratuita para el usuario durante dos años que podrán ser prorrogados si sus circunstancias no han cambiado y se mantienen en la misma situación. Este periodo puede ser inferior a los dos años si la entidad puede acreditar que el usuario ha dejado de estar en una situación de vulnerabilidad para la cual le habilitó la cuenta gratuita. Además, si un usuario no está de acuerdo con la decisión del banco a negarle la gratuidad de la cuenta porque entiende que cumple los requisitos, tiene derecho a reclamar a la entidad. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a FAQua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti Ojo a esta historia sobre una usuaria a la que su banco no quería devolver casi 3.000 euros que le fueron robados porque la entidad no comprobó su identidad, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Fue lo que le ocurrió a Gema, una vecina de Quintanar de la Orden en Toledo, que un día recibió una llamada en la que dijeron ser de BBVA, su banco. La persona al otro lado del teléfono le explicó que habían intentado entrar en su cuenta corriente de forma fraudulenta, así que le solicitó que le facilitara unos códigos que le habían enviado para evitar que esto volviera a suceder. Ella así lo hizo, pensando en todo momento que estaba hablando con un empleado de BBVA. Pero lo cierto es que fue víctima de una estafa. Al dar dichos códigos, los delincuentes consiguieron realmente el acceso a su cuenta. Gema no descubrió el engaño hasta que un mes después vio tres operaciones en diferentes establecimientos que se habían realizado sin su consentimiento. En total le sustrajeron 2.890 euros. Inmediatamente denunció los hechos ante la Guardia Civil de su municipio y se dirigió al banco para informarle del robo y pedir la restitución del dinero. Pero la entidad se negó en repetidas ocasiones informando de que había sido culpa de la afectada por no custodiar correctamente los datos de su cuenta. Pero lo cierto es que el banco nunca acreditó que hubiera funcionado el sistema de doble autentificación que habrían pedido las compras online sin la debida autorización de Gema. Es decir, los pagos fraudulentos se habían producido por un fallo en el sistema de seguridad del banco. Con independencia de que en su momento facilitara determinadas claves de acceso a su cuenta, después, al intentar realizar compras online, era necesario para cada una de ellas la recepción de un código que validara ese acceso. Y ahí ya los estafadores no tenían esa posibilidad, pero el banco lo pasó por alto. La afectada, cansada de la actitud de BBVA, acudió a Facua para que le ayudáramos en la reclamación de su dinero. Así exigimos al banco que se hiciera responsable de haber permitido que los delincuentes se saltasen su sistema de seguridad, consiguiendo realizar las compras fraudulentas. Pero BBVA tampoco estaba por la labor de resolver el tema ante nuestra reclamación amistosa. Así que nos dirigimos al banco de España, presentamos una denuncia ante este organismo para que emitiese un informe que acreditara que la responsabilidad había sido de la entidad, no de nuestra socia, y que había incurrido en una mala práctica bancaria al no establecer las medidas de seguridad adecuadas para evitar fraudes como esos. Y al poco de empezar el banco de España sus averiguaciones sobre el asunto, dirigiéndose al banco para preguntarle por nuestra denuncia, BBVA nos comunicó que iba a rectificar la situación. No hizo ni falta que se emitiera una resolución favorable a nuestra reclamación. El banco procedió a devolver los 2.890 euros que habían sustraído a Gemma. Se ve que ya no estaban tan seguros de haber obrado correctamente y de que nuestra socia fuera la culpable de todo. Porque sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como éste, y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Top timos en... Y ahora, ranking de tomaduras de pelo. Hoy te vamos a contar cuáles son los 10 timos que puedes sufrir si vas a comprar en las rebajas. Pedimos disculpas de antemano por el número 5 porque puede adherir muchas sensibilidades. Con el número 10, los carteles que anuncian rebajas ocupan más espacio en la tienda que los productos que están rebajados. La ley plantea como requisito que al menos la mitad de los artículos tengan descuentos para poder publicitar que una tienda está de rebajas. Abuso número 9. Cuando te dispones a instalar en casa la PlayStation que has comprado, te das cuenta de que tiene dentro un DVD con el Daredevil de Ben Affleck. Vaya, que te han vendido un producto usado que había devuelto el anterior comprador, con muy buen gusto cinematográfico por cierto. Pasamos al 8. La ropa con los supuestos descuentos no se vendía en el establecimiento antes de las rebajas. Muchas cadenas fabrican o compran productos para comercializarlos exclusivamente durante esta temporada de descuentos y obviamente su precio no está rebajado, aunque se lo inventen en las etiquetas. Tomadura de pelo número 7. Para encontrar los productos rebajados hay que pedir un mapa a la entrada del comercio. Muchos estiran el periodo de rebajas hasta dos meses, aunque les queden muy pocos artículos con descuentos a sabiendas de que las autoridades sólo realizan unas poquitas inspecciones en los primeros días y que en cualquier caso, si les pillan, la multa se paga con la venta de unos cuantos trapos. Y es que suele ser más fácil encontrar el amor de tu vida en una tienda que en una buena oferta de rebajas en agosto. Vamos al número 6 de estos grandes éxitos de los timos en rebajas. Despegas la etiqueta con el precio rebajado y ves que es lo mismo que costaba antes de las rebajas. Inventarse o hinchar los descuentos también es un timo frecuente. Según nuestras encuestas, 8 de cada 10 consumidores asegura haber detectado esa trampa en algunos comercios la última vez que fue de rebajas. El número 5. La camisa hawaiana que compraste no te queda tan bien como a Tom Select en Magnum. Que no sabes quién es Tom Select. El novio de Mónica en Friends, el que era oculista. Ah, que tampoco sabes qué es Friends. Dios, qué viejo me siento. Bueno, la camisa hawaiana que compraste no te queda tan bien como a mí y encima le faltan dos botones pero en la tienda te dicen que no admiten devoluciones en rebajas. Cuando un producto está defectuoso y no se vende con un cartel que indique que es un saldo, es decir, que tiene una tara, el consumidor siempre tiene derecho a que se lo reparen, se lo sustituyan por otro igual y si no queda ninguno que le devuelvan el dinero. Número 4. Las rebajas del 70% anunciadas se limitan a 5 o 6 productos en toda la tienda. La excusa es que utilizan un diminuto hasta junto al reclamo. Es publicidad engañosa pero parece que las autoridades de consumo están ciegas o que sus inspectores son terminators reciclados de la última película de Schwarzenegger y ven ese hasta mejor que cualquier ser humano. Vamos ya al número 3. Las rebajas del 70% sencillamente no existen. La excusa esta vez es que tuvieron algún artículo con ese descuento el día que comenzaron las rebajas y ahora ya es un trabajazo quitar esa lona publicitaria gigante de la fachada del comercio y cancelar todos los anuncios en vallas, prensa, radio y televisión por un detallito con tan poca importancia. Y en el número 2, esa sudadera que antes costaba 39,99 ahora se vende por sólo 39,95. La ley no impone el porcentaje de descuento mínimo que debe tener un producto para anunciarse como rebajado, aunque cuando las empresas incurren en tomaduras de pelo como esa se exponen a que los consumidores las difundamos en las redes sociales para ponerlas en evidencia. Y llegamos al número 1 de nuestro top 10 de los timos en rebajas. Los pantalones que quieres comprar subieron de precio justo una semana antes de que comenzasen las rebajas para aparentar que el descuento que tienen ahora es enorme. Aquí la tienda no solamente está riéndose de ti, sino que también comete una ilegalidad. La ley de comercio obliga a que el precio original que se muestra en la etiqueta sea el más bajo que tuvo el producto en los 30 días previos al inicio de las rebajas. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa número 16. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? Tío, no sé por qué, pero me han entrado ganas de un zumo de naranja. ¿A ti no? Acércate al súper, ¿no? Pero llévate nuestra bolsa, que si no te cobran 15 céntimos por el plástico. Voy a llamar a Sergio a ver qué le ha parecido. Sergio Pazos, Sergio Pazos, a ver qué piensa el cabronazo de hoy. ¡Hola, Sergio! Hostia, 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 hostia. Sí, Rubén, Rubén, Rubén. Oye, nada, nada, que me he tenido que meter en una reunión. No puedo hablar muy alto. Oye, oye, sí, sí, te he visto, te he visto, claro, hombre. Yo leo de todo y me entero de todo. Vaya lío que se está metiendo con las bolsas y las naranjas el señor Fijo. ¿Qué quiere hacer? ¿Emular a Rajoy? Muy difícil, muy difícil. Ay, ay, ay. ¿Dónde compra las naranjas ese señor, ese precio? Que voy yo. Y además, que yo llevo la bolsa y no me la cobran. Claro. Y fíjate, 0,15 más, 0,15 más, 0,15, haces unos ahorrillos y al final la jubilación es casi la misma que la de ellos, los políticos. Exacto. Ay, madre mía, pero, 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 pero vaya veranito que nos espera. Pero no sabía que lo de las bolsas lo había hecho Rajoy. Ay, las bolsas gallegas, las bolsas gallegas nos confunden a todos, ¿eh? ¡Ey, que lo has pillado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno eres, qué bueno! Oye, Rubén, sí, 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 voy, voy. Rubén, que te tengo que dejar. Venga, va, 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 va. Venga, chao, chao. Seguimos, sí, vas bien, vas bien, vas bien. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.